¡Suscríbete al canal! Mi figura está pasando por una mala racha. Entonces, ¿qué hago? ¿Retirarte? No, mi próxima obra va a ser... ¡Tambores, por favor! ¡Una competencia de canto! Solo piensa, tu vecino, el gerente del supermercado. ¡Esa gallina! ¡De ahí! ¡Verdadero talento de la vida real! Norman, por favor, ¿podrías decirles lo bien que canto? Sí, muy bien, cielo. Por cierto, el lavabo del baño se volvió a tapar. Vine a ganar. Ese premio es mío. Todos en la ciudad tendrán la oportunidad de ser una estrella en mi escenario. ¡Row, raw, ah, ah, ah! Roar, run, 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 run. Oh, come on, lady, you're my butterfly. Sugar, baby. Oh, my gosh. Look at her butt. Oh, my gosh. Look at her. Run like the wheel. Ride like the wheel. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gracias. ¿Qué tal tú? ¡Wow! Este concurso no salvará tu teatro. Tal vez sea tiempo de pasar a otra cosa. Sabes lo mucho que esto significa para nosotros. No solo debes cantar, también debes sacar el fuego y el deseo. El fuego se extinguió hace mucho tiempo. No vas a creer lo que hice hoy. Papá, no quiero ser de tu pandilla. Quiero ser cantante. ¿Cómo terminé con un hijo como tú? ¡Te sacaré, papá! ¡Espera! ¡Conseguiré el dinero! ¡Lo prometo! ¿En serio necesito unas clases de piano? Sí, eso estuvo horrible. Un momento decisivo en nuestras vidas. ¡Vamos a ser picantes, ¿no? ¡Sí! No dejes que el miedo te impida ser lo que amas. ¿Saben qué es lo mejor de tocar fondo? ¡Solo te queda una opción! ¡Y es subir! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! La tienda cerrará en 15 minutos. ¡Ah! ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer! ¡Porque mi vida yo la perdieron! ¡Vivir así! Señora del pasillo 6, eso estuvo increíble.